La inesperada defensa de Alfa Romina en Gran Hermano Romina salió de la casa de Gran Hermano el pasado domingo tras un mano a mano final con Nacho y era una de las participantes más esperadas en el afuera. En la noche de este martes 21 de marzo, la exdiputada habló de todo en frente del panel de expertos y con todos sus excompañeros que la acribillaron durante todo el programa. Camila, la Tora, Coti no dudaron en tirarle su veneno por todo lo que hizo dentro de la casa y cómo las trató. Si bien, Daniela, Tiago y el Cohn le agradecieron por todo lo que había hecho por ellos y por cocinarles durante toda la estadía. Fueron más las críticas que los halagos. La actitud que más sorprendió fue la de Alfa, que tomó una posición de amistad y expreso, hubo una casa antes y después de que entraron los nuevos participantes. Reconozco que pasaron cosas muy fuertes y que eso nos desestabilizó a todos. Hubo discusiones y encontronazos. Pero no es momento para tirar dardos. Vivimos cinco meses dentro de una casa y tenemos que sacar lo bueno que pasó ahí. Durante el comienzo le consultaron porque ella quiso entrar en el reality y confesó que fue porque desde chica soñaba estar en la tele y nunca pudo cumplirlo. En este sentido, explicó que su mayor deseo era entrar a la casa para tener más posibilidades económicas. Cuando pasaron la propaganda yo me estaba separando y la vi y dije esta es la oportunidad para salir adelante con mis hijas. Especificó y dejó entrever que su estadía en el juego le iba a permitir ser conocida y tener un mejor trabajo.